Adiós mundo cruel, me siento cansado, hermano derrotado, eso es diferente, me llevo el dolor y la indiferencia de la hipocresía de un viejo sistema, yo tuve la suerte de ser diferente a toda la gente. Trate de volar antes de caminar, sé lo que se siente, adiós mundo cruel, me voy para siempre, ya no te veré, de eso estoy consciente, no regresaré, nada me detiene, yo siempre me vi abrazado a mi muerte, yo tuve la suerte de ser diferente a toda la gente, trate de volar antes de caminar, sé lo que se siente, si tuve el calor del sol y fue suficiente, si tuve riquezas o no, se olvida en mi mente, yo solo quiero descansar, y buscar en mis sueños la libertad. Adiós mundo cruel, ya estamos a mano, no me llevo nada, fuimos como hermanos, me voy sin saber, si fui escuchado, por todos aquellos que nunca hablaron, yo tuve la suerte de ser diferente a toda la gente, trate de volar antes de caminar, sé lo que se siente, si tengo el calor del sol y fue suficiente, si tuve riquezas o no, se olvida en mi mente, yo solo quiero descansar, y buscar en mis sueños la libertad. Esto fue Adiós mundo cruel, de la tía de las muchachas, por cierto un saludo a mi hermanito, que me está viendo, y que esta rolita le gusta, ok carnalito, ahí te va carnalito, sale carnal, bye.